¿Dónde están los hinchas de Víctor Manuel del Perú? ¡Los hinchas de Víctor Manuel del Perú! ¡Un grito fuerte! ¡Con ustedes en escenario! ¡En la fiesta número uno! ¡El máximo representante de nuestro folclor! ¿Dónde está la blanca? ¡No sale de acá! ¡Sosí! 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 ¡Y ahora todo el juego en la mano hacia arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Ay chicas! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Sí! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Me importa un carajo! ¡No me quiero! Que te traigas a otro Que estés con cualquiera No importa un carajo Que no me quieras Que te traigas a otro Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que yo te olvidé Que yo no te quiero Que el otro querés ¿Acaso no sabes Que yo te olvidé Que yo no te quiero Que yo tengo otro amor ¡Eh! ¡Eh! ¿Y dónde están los que se olvidaron De un mal amor? ¡Ah! ¡Sosí! 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 Las mentiras son las cosas Bueno, ¡Sí! ¡Sosí! ¡Eh! ¡Y las manos se rindan! ¡Eh! 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 ¡Los brazos se rindan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos se rindan! ¡Eh! 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 ¡Los brazos se rindan eh! ¡Chicas! ¿Y cuál es jamás? ¡Es существuывайтесьita las zoteras! ¡Una vueltecita las zoteras! ¡Es Integration! ¡Esinaire las zoteras! ¡Ah! Me importa un carajo, tú no me quieras, tengas a otro, estés con cualquiera Me importa un carajo, tú no me quieras, tengas a otro, estés con cualquiera ¿Acaso? ¿Acaso lo sabes? Que yo te olvidé, que yo no te quiero, tengo otro querer ¿Acaso lo sabes? Que yo te olvidé, que yo no te quiero, yo tengo otro amor No tengo en mi vida, ya no te quiero, si ahora sufres por mí No tengo la culpa, no tengo en mi vida, ya no te quiero Si ahora sufres por mí, no tengo la culpa Vamos sabateando, sabateando, sabateando Eso sí ¿Dónde está la mancha que más baile esta noche? Los que estamos en... Sab, sab, sab Sab, sab, sab Sabatea, sabatea, sabatea Eso sí Eso sí Crítete mi vida, ya no te quiero, si ahora sufres por mí, no tengo la culpa Crítete mi vida, ya no te quiero, si ahora sufres por mí, no tengo la culpa Vamos sabateando, sabateando, sabateando Eso sí ¿Dónde están las mujeres que están bailando? Vamos Vamos ¡Sacude! 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 ¡Tú más se baila! ¡Bállalo! ¡Bállalo! ¡Rigurto! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sacude! ¡Bállalo! ¡Los manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! Hace una semana que no me llamas Si en la semana que no nos venimos Todo mi cariño te regalaba Y en el Edén yo te esperaba Como dice No sé, vieja señora No sé, dónde estarás No sé, no llamas, no llamas malad Te busco, te sueño, te espero Y si en la vida eres Toda mi alegría, solo No llamas, no llamas malad Te busco, te sueño, te espero Y si en la vida eres Toda mi alegría, solo Las manos arriba Las manos arriba Todos lo cantamos Cantamos esta noche Ahora, dice Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la salidita yo te esperaba Ahora No sé, qué pasa No sé, dónde estarás No sé, qué pasa No llamas, no llamas, no llamas malad Te busco, te sueño, siempre Mi cielo, mi cielo, mi cielo, mi vida Eres Toda mi alegría, solo No llamas, no llamas malad Te busco, te sueño, siempre Mi cielo, mi vida Eres Toda mi alegría, solo Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí Yo no quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí Yo no quiero vivir sin ti Zaza, zapatia de po Zaza, zapatia de po Zaza, zapatia de po Eso ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, qué rico! ¡Qué sabroso! La mancha no se lea con la mano ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, que salto! ¡Eso! ¡Oh! ¡Sí! Buenas noches, señoras y señores Amigos de Trujillo Salud Vamos a refrescarnos Vamos a tomar Vamos a brindar El día de hoy ¡Ay! Amigos de Trujillo